El Parque Monumento Bicentenario de Centroamérica que será construido en la dupla norte de la capital por la Alcaldía de Managua, según concejales de oposición, no está presupuestado en el Plan de Inversión Anual 2021, por lo que se desconoce el costo de la obra y de dónde saldrán los recursos. Y en este plan de inversión no existe ningún proyecto con ese nombre, pero me temo que tendrá la misma suerte que el denominado proyecto campanario de la ilegalidad, que lo anunciaron, lo presentaron, lo ejecutaron, lo entregaron sin haber estado aprobado. Los concejales temen que otros proyectos en los recortes presupuestarios comunes de cada año se erradiquen y se redistribuyan los recursos para este proyecto ordenado desde el gobierno central. El problema no es que se realicen obras de programas y proyectos en beneficio de la población. El problema es que, ¿de dónde salen los recursos? Obviamente los recursos salen del contribuyente al final, pero estas obras deberían estar en consulta con la población de Managua, si es necesario, si es urgente, si en realidad va a beneficiar a las personas que va a beneficiar. Obviamente este es un proyecto político porque, según he visto en páginas oficiales de la vicepresidencia de la República, que se contempla finalizar el 19 de julio de este año. Los funcionarios edilicios exigen vigilancia de la Contraloría General de la República, porque esta ejecución del proyecto es ilegal al no estar presupuestada y consensuada mediante cabildos con ciudadanos de Managua. ¿Qué cabría aquí? Que hay un tráfico de influencia, hay movimientos de fondos sin estar aprobados, y eso es penado por la ley, por todas las leyes, incluso del presupuesto, de la ley del presupuesto municipal, incluso de todas las leyes del presupuesto, hasta la del presupuesto general de la República. Hay mecanismos, las leyes están basadas en evitar que haya tráfico de influencia, movimientos de fondos, movimientos de partida. Eso te lo limita la ley, sin embargo, aquí vemos que es papel mojado. Las obras del Parque Monumento Bicentenario de Centroamérica iniciarán este 21 de abril del 2021, y esperan que estén finalizadas a más tardar el 19 de julio, día que se conmemora la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua. Lorenzo Vega Sánchez, Vox TV